Yo confiaba en ti, y como me pagan Los lujos del coche, comida ropa y el apartamento yo los pagaba Fue una maldición, caer en tu juego Tú decías que me amabas, pero todo fuera mentira para saciar tu ego ¿Cómo? Ay, de ti me liberé, ya me liberó, me puse pa' mí Y ahora voy delante, siendo elegante, no es mediante salud de ti, como dice Porque eres un estupido, ocupido, resumido, torpe que no tiene agallas Y ni se perdida para acá, no sabes cómo es que se trata A una mujer no lo lleve Yo no veo más, traña, es una araña, la uña en tu cara se ha visto San Luisuela, los cristianos, fue la historia Conmigo, sepa en un meláctico, le tocó en un canta A una mami como yo Cintura, mami, cintura Yo sé que te gustó, el mamá de Chocota Como dice, mujer Ay, de ti me liberé Ya se liberó Me puse pa' mí Y ahora voy delante, siendo elegante, no es mediante salud de ti Dile Porque eres un estupido, ocupido, resumido, torpe que no tiene agallas Y ni se perdida para acá, no sabes cómo es que se trata A una mujer no lo lleve Yo no veo, traña, es una araña, la uña en tu cara, chavito, salí, huele, arrofíciales, fue la historia Digo, sepa en un meláctico, de su amor, su plata, a una mami como yo ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? Yo sé que te gustó el mamá de Chocota No hay más Dile Y me devuelve todo lo que te di, por favor Estúpido Toma chocolate Para lo que debes Toma chocolate Para lo que debes Toma chocolate Para lo que debes Toma chocolate Y para lo que debes Dile Porque eres tú Moviendo esa cadera Moviendo la cadera Dile, dile ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine guardeado Dime, ¿qué haces? Si solo como amigos andamos el brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrázame Vuelvelo a acariciarme Dime, ¿qué haces? Si eres tu fiel marido y otra amiga, confíame Soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarle los huecos Soy una loba No, yo no voy a robármelo Ay, mira, yo no voy a devorarle No me despreocupar Para las malas amigas ¿Qué haces? Me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrázame Vuelvelo a acariciarme Dime, ¿qué haces? Si eres tu fiel marido y otra amiga, confíame Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarle los huecos Yo no soy una loba No, yo no voy a robarte Y mira, yo no voy a devorarle No me despreocupar Y a mover la cadera Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Que se va con la amiga Que se va con la amiga Ay, solo la estoy llevando Solo la llevo Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarle los huecos Yo no soy una loba No, yo no voy a robármelo Ay, mira, yo no voy a devorarle No me despreocupar Mueve la cintura Esa cadera Muévelo, muévelo Aún Dilo